Mike Tyson sorprendió tras llenar de elogios al boxeador mexicano Isaac El Pitbull Cruz, quien ha sido colocado como el futuro del boxeo mexicano, y una joya que podría seguir los pasos de Julio César Chávez o Saúl El Canelo Álvarez. El Pitbull ha comenzado a destacar en el mundo del boxeo, y Mike Tyson aseguró que el pugilista azteca es el peleador más cercano al estilo con el que él peleaba cuando triunfó en los pesos pesados. Me gustan muchos peleadores en este momento, pero si tengo que mencionar uno que es lo más cercano a mí, ese es Isaac Cruz. Es chaparrito y es grueso para su división, como lo era yo, y va al frente. Aseguró el boxeador estadounidense en una entrevista para The Ring. La gente pensaría que yo iba a mencionar a Tank Davis, pero Tank me recuerda mucho a Aaron Prior. Cruz me recuerda más a cómo era yo. Se te viene encima con las malas intenciones, y sigue atacándote una y otra vez. Le dio a Tank su pelea más dura, aseguró Tyson. En este 2023 fue la primera vez que el histórico boxeador, Mike Tyson, conoció a la joya del boxeo mexicano, el Pitbull Cruz, y todo se dio en la pelea entre Gervonta y Davis y Ryan García. Gracias. Gracias.